Pero nada de eso importa porque ha llegado el momento de Tino Redoble... ¡Por supuesto, Angelito! ¿Por qué un señor de 60 años diciendo Angelito da tanta cosa? Bueno, en fin. Damas y caballeros, niños y niñas, señoras y señores, después de nueve meses ha llegado la hora de volver a esta cadena lo que verdaderamente la hace grande. El muro infernal. El muro infernal, no. Dios santo, no se puede vender nada. Durante meses este programa no ha sobrepasado... ¡Que no tengo 60 años! ¡Qué grande! Como esta acción no haya sido autorizada por el director del programa, dimito, lo digo ya. Como el tío del sampler pueda venir a pegarme porque le apetece, yo me voy, que lo sepáis. En fin, durante meses este programa no ha sobrepasado el 9% de audiencia. Sin embargo, hoy llegaremos al 50% porque vuelve My Name is Angel. Este capítulo lo hemos hecho apto para todos los públicos y tiene dos colaboraciones. ¡Hala, a pasarlo bien! ¿Sabéis esa clase de tío que se gana la vida robando imágenes de los demás para luego sacarlas en su programa y burlarse de ellos? Ese era yo. Pasaba todos los días robando imágenes y burlándome de los demás. Al principio todo parecía ir sobre ruedas, reconocimiento, premios... Hasta que un día, y después de robar unos cuantos vídeos para reírnos un rato, alguien me paró los pies. En ese momento me di cuenta de que la gente estaba dolida por mis comentarios y que la única manera de que todo volviera a ser normal era pedir disculpas a todos los que había ofendido. My Name is Hansel. Ya sé que la he resuelto, pero así mola más. Y en cuanto al bigote, a mí me pica. Llevábamos casi un año en la cárcel. Principalmente porque haber robado los trajes a los Reyes Magos hizo que acabáramos allí. Salir hubiese sido mucho más sencillo si hubiésemos aprovechado alguna de las llamadas a las que teníamos derecho. Sí, llamada porque mis amigos y yo nos hemos metido en un pequeño problema y quería saber cómo nos va a ir. ¿Está abogado? ¿Está abogado? Sí, más o menos. No creo que tardéis mucho. Tal vez un par de semanas. Pues, no lo sé. Un momento. ¿Qué cárcel es esta, Ángel? La del pueblo. Ah, a la del pueblo. Genial. Estarán aquí en 20 minutos. No sabía que tuvieras abogado. No tengo. Una a cuatro quesos para la cárcel del pueblo. En cuanto a mi llamada, aún no había sido capaz de hacerla. Ángel, llevamos aquí casi un año. ¿Por qué no haces la llamada? No. Yo aún tenía la posibilidad de hacer una llamada. Desgraciadamente, la única persona que podía sacarnos de allí era una mujer a la que no quería decepcionar. Mi madre. Mi madre era lo que podríamos llamar una mujer de carácter fuerte. ¿Quién es? ¿Nos compra un número para el viaje de fin de curso? ¡Largo de aquí, mocoso! ¡Se le ha ido la olla! Finalmente, Miki consiguió que me decidiera llamar a mamá. Ángel, nunca me he enfadado contigo. Y siempre he creído que tus decisiones son correctas, pero... Llama a mamá, llama a mamá, llama a mamá, llama a mamá. Ángel. Hola, mamá. Esto... En Navidad tuvimos un pequeño problema con los reyes y... ¿Podrías venir a sacarnos de la cárcel? ¿Qué te ha dicho? Ahora viene. ¿Está enfadada? ¿No? Aunque parezca sorprendente, mi madre no se enfadó porque estuviésemos presos por culpa de los reyes magos. Digamos que ella y los reyes habían tenido problemas en el pasado. Hola, somos los reyes magos. ¡Largo de aquí, mocoso! ¡Momón! Hola, mi vida. Gracias por venir a sacarnos. Me debes seis mil euros. Le conté a mi madre que habíamos secuestrado a los reyes magos para intentar entrar en Telecinco. Desde hace unos meses tenía problemas con ellos y no había conseguido que me hicieran caso. Te juro que ya no sé qué hacer. Necesitas un topo. No sé por qué, pero cuando mi madre utilizó la palabra topo para referirse a Telecinco, me llegó un ligero olor a fracaso. ¿Un topo? Alguien que pueda entrar en Telecinco. Alguien a quien nunca puedan relacionar contigo. ¿Quieres un sándwich? ¡Sí! Mi madre tenía razón. La única posibilidad de entrar en Telecinco era teniendo un infiltrado dentro. Necesitaba a alguien que no levantara sospechas. Alguien a quien nunca pudieran relacionar conmigo. Podría ir a Telecinco y decir que me he enfadado contigo. Seguro que me dejarían entrar. Nadie se creería eso. Niki acababa de darme la clave. Telecinco solo abriría sus puertas a mis enemigos. Y yo tenía uno que todo el mundo conocía. Llámame por un nombre falso. No digas mi nombre. Ricardo ya no más. Yo lo conozco. ¿Ah, que tú le conoces? Sí, Santi le conoce. ¿A Ángel Martín? Entonces nosotros estuvimos trabajando en 7 vidas juntos. ¿Ha llamado a alguien? Sí. Diciendo que si le ofrecemos dinero quiere venir a contar los secretos de Ángel Martín. Los secretos. ¿Quién te ha puesto así? ¿Cómo nos reímos? Pues esto no ha sido aquí. ¿Qué es lo que no entiendo? Esto ha sido en el semáforo de Telecinco. Ah, que no ha sido aquí. Me he parado un momento. Un tío con la cara picada me ha bajado, me ha tirado al suelo, ha empezado a dar patadas. Y un tío con tirante grabándolo con el móvil. Digo, ¿pero esto qué es? La naranja mecánica. Claro. Aunque convencerle iba a ser difícil. Bueno. En fin. Dar las gracias a Marisol por haberse venido aquí una tarde sin necesidad de venir, ¿verdad? Y a Ricardo, pues ya veremos si le doy las gracias o no. Ya me lo pensaré.